En el año 2011, en Ica, tres avisados delincuentes fingieron comprar en una licorería para asaltar a un joven en la urbanización La Moderna. Este robo fue registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda y se ve cómo llega una mototaxi de color rojo, da varias vueltas hasta que finalmente se estaciona en una bodega para supuestamente comprar licor. Tras unos segundos, mientras esperaban ser atendidos, pasó la víctima, a quien rápidamente lo interceptaron o la interceptaron y rodearon para quitarle todas sus pertenencias. Pese a sus gritos, los delincuentes lograron arrebatarle su celular y huir raudamente del lugar nuevamente a bordo de esa mototaxi. La policía capturó a un...